Harry se atraganta de rabia cuando Charles se niega a asistir a las solicitudes de alojamiento y seguridad de la coronación. Hay muchas conversaciones y rumores sobre si Meghan Markle y el príncipe Harry planean asistir a la coronación del rey Carlos el 6 de mayo. El último desarrollo se produjo a través de reporteros reales y fuentes que afirman que el duque y la duquesa de Sussex podrían no asistir a menos que el palacio confirme sus tres solicitudes. Solicitud número uno, se rumorea que el príncipe Harry y Meghan Markle han solicitado que se incluya a sus hijos, Archie y Lilibet. A partir de ahora, hay informes de que los niños ni siquiera están invitados. Una fuente les dijo a los corresponsales del palacio de Buckingham que no tenían información sobre si los niños habían sido incluidos en los planes, ya que se considera que los niños son muy pequeños para asistir. Se cree que los hijos del príncipe William y la princesa Catherine, el príncipe George, Charlotte y Luis, que cumplirán cinco años el próximo mes, participarán en la coronación. La solicitud número dos es que el cumpleaños del príncipe Archie se aborde de alguna manera pequeña. Una fuente compartió que el palacio está tratando de concluir las negociaciones lo más rápido posible porque no pueden llegar hasta el final, podría conducir al caos. Sin embargo, lo que los Sasex están presionando es que se les incluya con el resto de la familia en el palacio más tarde ese día. Si no lo sabe, el cumpleaños del príncipe Archie cae exactamente el mismo día que la coronación. Estas fuentes continuaron, también es el cumpleaños del príncipe Archie el día de la coronación, por lo que les gustaría algún tipo de guiño a eso en un almuerzo o una recepción de bebidas, incluso si es solo una mención de feliz cumpleaños. La solicitud número tres es que se les permita subir al balcón con el resto de la familia real. Meghan Markle y el príncipe Jerry informan que quieren estar en el famoso balcón del palacio con el resto de la familia trabajadora el día de la coronación. Royal Insider Forex Press Angela Moller ha dicho que no hay posibilidad de que esto suceda. Lo último que han dicho es que quieren estar en el balcón para la coronación, aunque ellos mismos no confirman que van a estar allí. Esto es dentro de cinco semanas, necesitan un poco de planificación en torno a esto. Necesitan saber si apartar las sillas. Mallard compartió que no hay posibilidad de que estén en el balcón. Reina quería una monarquía reducida. Charles insiste aún más en que ha tratado maravillosamente a Andrew, y deben darse la vuelta y decir que no hay posibilidad de que consigan un lugar en ese balcón. Se les ha dicho al príncipe Jerry y Meghan Markle que dejen de atacar a la familia real para evitar convertirse en estrellas de reality shows. En declaraciones al Express, un experto en gestión de la reputación, Edward Quorum James, dijo que las críticas públicas del duque y la duquesa de Sussex sobre la familia real no les servirán de nada. Sugirió que la pareja real con sede en California debería mantener un perfil bajo durante algún tiempo, y concentrarse en su trabajo como productores de contenido. En cuanto a su reputación, tanto profesional como personal, ahora querrán dejar de atacar a la familia real. Desde un punto de vista profesional, no les servirá, corriendo el riesgo de parecer personalidades de programas de telerealidad que se basan en chismes y escándalos para seguir siendo relevantes, y eso restará valor a sus aspiraciones de ser tomados en serio en el espacio cinematográfico. Agregó que la admiro personalmente, si bien el reciente libro y la serie les han ganado algunos admiradores, las encuestas muestran que es uno de ellos aún más detractores. Lo mejor que pueden hacer desde cualquier perspectiva es mantener un perfil bajo y seguir haciendo algunas películas bien producidas, preferir que se centren en su trabajo ambiental, su trabajo con los veteranos y su defensa de los vulnerables. El príncipe Harry y Meghan Markle perder su hogar en el Reino Unido tendría importantes implicaciones. Si Harry y Meghan pierden a Frogmore, se romperá un gran lazo final entre ellos y Gran Bretaña, lo que haría que las visitas de regreso al país fueran mucho más complejas. Frogmore viene con seguridad policial de facto porque se encuentra en la propiedad privada alrededor del castillo de Windsor, lo que significa que no solo es un refugio contra la intrusión de la prensa y los observadores reales, sino que también está protegido contra ataques terroristas e intentos de asesinato. Así que perder Frogmore para Harry y Meghan significaría mucho más que perder un hogar. Cuando viajaron a Gran Bretaña para el jubileo de Platino en junio, solo asistieron a eventos oficiales en los que se les ofreció protección policial porque habían sido invitados. Más allá de eso, Harry y Meghan optaron por permanecer en Frogmore protegidos por la policía en lugar de salir sin guardaespaldas armadas de la policía metropolitana. Si bien tienen su propia seguridad privada, a esos guardaespaldas no se les permite legalmente portar armas en Gran Bretaña, y no pueden acelerar a través de los semáforos en rojo. Por lo tanto, las futuras visitas al Reino Unido tendrían que planificarse cuidadosamente sin Frogmore Cathy como base. Quisieran beneficiarse de la protección policial alrededor de su residencia, probablemente tendrían que negociar una habitación en otra residencia real, lo que los haría mucho más dependientes de la familia real y la institución del palacio en general. Por el contrario, en un hotel se quedarían con su seguridad privada, y un acceso más fácil para el público y, potencialmente, para los periodistas y fotógrafos de prensa. Por lo tanto, cualquier movimiento para obligarlos a salir de la casa tendría importantes implicaciones para su asistencia a la coronación del rey Carlos III en mayo, que aún no se ha confirmado. Harry actualmente está demandando al gobierno del Reino Unido por la eliminación de sus guardias de seguridad de la policía metropolitana, y un representante legal dejó en claro en enero de 2022 cuán serio ve el problema. Una declaración enviada a Newsweek en ese momento decía, si bien su rol dentro de la institución ha cambiado, su perfil como miembro de la familia real no lo ha hecho. Tampoco lo ha hecho la amenaza para él y su familia. El duque y la duquesa de Sussex financian personalmente un equipo de seguridad privado para su familia, pero esa seguridad no puede replicar la protección policial necesaria mientras se encuentra en el Reino Unido. En ausencia de dicha protección, el príncipe Harry y su familia no pueden regresar a su casa. O hogar. Una disputa del tipo sugerida por The Sun también podría dejar un mal sabor de boca para Harry, y Meghan debido al dinero que invirtieron en la renovación de Frogmore Cottage. Inicialmente, se gastaron 3 millones 200 mil dólares de dinero público para convertir lo que había sido alojamiento para el personal en una casa familiar con una guardería para el bebé Archie. Sin embargo, después de salir de Gran Bretaña, la pareja devolvió el dinero para desviar la acusación de que habían malgastado fondos públicos. Si The Sun tiene razón, entonces el príncipe Andrew será el nuevo beneficiario de su inversión, a pesar de que ha caído en desgracia tras las acusaciones de abuso sexual, aunque las niega.